Y también estupendos manuscritos dejaron los chinos, pero es que lo vienen haciendo de veces ya 5.000 años, la sabiduría milenaria de China, la sabiduría ancestral. ¿De dónde vinieron tantos conocimientos? ¿De dónde llegaron tantos conocimientos? Vamos a intentar averiguarlo en el capítulo número 88, dedicado a China, exclusivamente a China, y eso gracias a Bruno Cardeña-San. Hace 4.000 años, los chinos ya conocían los secretos de la medicina, practicaban la cirugía y sabían de los mecanismos que regían la circulación de la sangre. Además, habían desarrollado extraordinariamente la metalurgia, la química y la astronomía. Pero lo más inquietante de todo es que los conocimientos del pueblo chino parecieron surgir de la nada. Habían aparecido de forma espontánea, como si alguien se los hubiera entregado. Ejemplos para demostrar lo que estamos explicando nos sobran. Son los famosos inventos chinos. Casi todos fueron desarrollados por ellos antes de que los redescubriera Occidente. Por ejemplo, idearon el reloj mecánico hace 2.700 años. Les sirvió para medir con precisión los movimientos del sol, la tierra o la luna. Pero al contrario de lo que ocurriría en Europa siglos después para desarrollar el reloj mecánico, los chinos no pasaron por etapa previa alguna. Como tantos otros avances, apareció de forma abrupta. Por aquellas mismas fechas, en China comenzó a desarrollarse la agricultura. Pero no una agricultura de técnicas prehistóricas. Ya practicaban el cultivo moderno en surcos, sabían eliminar las malas hierbas y utilizaban el agrado de hierro tirado por caballos. En otro orden de cosas, fueron los primeros en construir puentes aptos para soportar las crecidas de los ríos y los primeros también en diseñar las futuras máquinas de vapor. También inventaron el papel y la brújula antes que nadie. En suma, todos los datos aportados nos llevan a una conclusión. La cultura de la antigua China fue probablemente la más avanzada de la antigüedad, por encima incluso de las civilizaciones clásicas de Oriente Medio. Ahora cabe preguntarse cómo y por qué alcanzaron semejantes logros. Sabemos que a Mende lo descrito, los chinos desarrollaron sus propias técnicas médicas, la más conocida la acupuntura. Sobre el origen de este sistema de conocimiento del cuerpo humano, los textos clásicos chinos apuntan a un misterioso país del sur. De ese mismo lugar, según las leyendas, llegaron los misteriosos hombres que ofrecieron avanzados conocimientos a los chinos. Los libros sagrados ubican el origen de esos sabios en la montaña de una isla llamada Penzla y ubicada en los mares orientales. De acuerdo a esos mismos libros, allí residía una estirpe de sabios a los que llamaban hijos del cielo. Hombres de excelsos conocimientos y dueños de una tecnología avanzada que les servía para desplazarse en el aire gracias a aparatos voladores. Los chinos se consideraban herederos de aquellos hombres. Ya en los primeros tiempos del imperio se enviaron a expediciones en busca de tan fantástica isla. Sin embargo, todas ellas regresaron de vacío, sin pruebas de la existencia de ese maravilloso lugar que los mares parecían haberse tragado. Lógicamente, cuando atendemos a este mito no podemos dejar de pensar en Mu, una isla continente que habría existido en el Pacífico hasta hace unos 10.000 años, o en Lemuria, otra tierra de semejantes características que la tradición ubica en el Índico. Sus habitantes, según las tradiciones, fueron hombres que habían alcanzado un elevado nivel de desarrollo. Sin embargo, las civilizaciones de Mu y Lemuria se colapsaron como consecuencia de una catástrofe geológica que provocó el hundimiento de las islas. Bajo este prisma, la cultura china procedería de alguno de estos fantásticos enclaves. Hoy por hoy es difícil demostrar que fuera ese mítico país del sur. Sin embargo, recientemente se han descubierto dos ciudades sumergidas en las costas asiáticas. Fueron tragadas por las aguas hace al menos 5.000 años, y no poco señalan que quizá formaron parte de alguno de esos continentes perdidos. Solo es una hipótesis, una hipótesis, eso sí, sugerente y fascinante. ¡Gracias! ¡Gracias!